Tengo un chiste ya en la mente desde el domingo pasado con la parábola del sembrador. Y creo que si no lo digo hoy reviento, lo que pasa es que solo lo entenderán los que sepan un poco de matemáticas. Entonces no sé si se reirá alguien, pero lo voy a contar. Estaba Jesús con sus discípulos y les dice, y es igual a x al cuadrado. Le dicen los discípulos, maestro, no te entendemos. Le dice, es que es una parábola. Si no sabéis nada de funciones matemáticas no habréis entendido nada, pero no pasa nada. Necesitaba decirlo, era una necesidad vital. Mirad, el Señor, ya lo vimos la semana pasada, que se dirige a aquellos hombres y también hoy a nosotros aterrizando en nuestro suelo, bajando hasta donde nosotros estamos. Para que algo que es tan grande como es este misterio del reino de los cielos, es decir, la obra de Dios, la vida de Dios, la presencia de Dios en medio de los hombres, podamos poquito a poco, poquito a poco, ir entendiéndolo. El otro día decía el obispo José Ignacio Munilla que un misterio, y las cosas de Dios son todo un misterio, no es aquello de lo que no se puede entender nada, sino que es aquello de lo que no se puede entender todo. Por eso el Señor poco a poco, poco a poco va mostrándonos. Y hoy nos muestra, de una manera central, estas tres parábolas, y a la que más tiempo dedicas es la parábola de la cizaña en el campo. Semana pasada escuchábamos esta parábola del sembrador. Y hoy otra palabra de una siembra donde ocurren unas circunstancias distintas. Como vemos, la cosa está complicada para que la semilla crezca bien y dé fruto. Está complicada, no es fácil. Hoy lo que nos encontramos es este enemigo que Jesús después explica que es el diablo que siembra la cizaña en medio del trigo. Nos encontramos al Hijo del Hombre que en el mundo, que es el campo, había sembrado la buena semilla, que son los ciudadanos del reino. Y encontramos como al final, igual que se arranca la cizaña y se echa el fuego, al final de los tiempos, los ángeles arrancarán los escándalos y los que obran la iniquidad, los que obran el mal, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, y los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Mirad, vamos a leer esta parábola no sólo como nos la ha explicado Jesús, sino en dos dimensiones más. Primero, como nos la ha enseñado Jesús, en este mundo hay trigo y hay cizaña. Primero, Dios no es el que ha sembrado la cizaña. Dios no quiere el mal para los hombres. Pero la realidad es que el mal existe, y que haya alguien que lo desea, y que haya alguien que lo cultiva, que es el que está detrás de todas las acciones malignas del mundo, de toda la destrucción que hay sobre el hombre. Y existe, y es una realidad que vivimos todos. Existe, pero Él no la ha sembrado. Segundo, no nos toca a nosotros decidir quiénes son los ciudadanos del reino y quiénes son los partidarios del maligno. Los hombres de esta parábola rápidamente van y dicen ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Espera, que podríais arrancar también trigo. Cuando llegue el momento, yo me encargaré. Yo me encargaré. Dice, no sé si es el apóstol San Pablo o el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, no juzguéis antes de tiempo. Uno solo es legislador y juez. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? Porque el juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Porque la misericordia se ríe del juicio. Es muy importante que aprendamos a diferenciar el mal de las personas que realizan el mal o que realizamos el mal. Es muy importante. Porque nosotros unimos a la persona con las acciones. Y no. Nosotros estamos llamados, obviamente, que podemos denunciar el mal, que podemos condenar el mal, que tenemos ojos para diferenciar el mal del bien, lo que es bueno de lo que es malo, lo que es constructivo de lo que es destructivo, lo que ayuda de lo que no, lo que es amor de lo que es uso, lo que es justo de lo que es injusto. Nosotros tenemos ojos en la cara y tenemos una conciencia iluminada por Dios. Pero no te pases. Porque muchas veces, en vez de juzgar a las acciones, juzgamos a las personas. Y decimos, es que ese es un... Es que esa es una... ¿Verdad? Y el Señor te dice, chst, tranquilo, no sea cosa que queriendo tú hacer de Dios, perdonadme por la palabra, la cagues. No sé si os gusta el Señor de los Anillos. Hay un momento en el Señor de los Anillos que Frodo, que es el que tiene la misión de destruir el anillo, que es el símbolo de todo el mal, habla con Gandalf de por qué no matan de una vez a Gollum, que es aquel que ha sido corrompido por el poder del anillo y que tiene hasta una doble personalidad, está como poseído por el mal. No puede enfriarse de él ni un instante. De hecho, hay ratos que tienen que llevarlo atado y que aún así intenta matarlos varias veces y hasta en el último momento va a intentar matar a Frodo y quedarse con el anillo. Y entonces, Gandalf le dice, no te aventures a determinar el destino de nadie, porque hay muchos vivos que merecerían la muerte y algunos muertos que merecerían vivir. ¿Tienes tú poder para devolver la vida a alguien? Entonces, no te apresurres para quitársela. Cuentan una historia de San Felipe Neri, que fue una persona a confesar, se le dijo, he hablado mal de otra persona, he dicho una cosa que además era mentira, una calumnia. Y San Felipe Neri dijo, haz una cosa, vete a tu casa, coge un almohadón de plumas y ve desplumándolo por toda la ciudad y luego vuelves. San Felipe Neri fue por Roma desplumando el almohadón, perdón, esta mujer fue por Roma desplumando el almohadón y volvió a San Felipe Neri. Le dijo, ya lo he hecho, pero no entiendo qué quiere que haga. Y dijo, ahora vuelves y vas recogiendo todas las plumas y vuelves a formar el almohadón. Dice, hombre, pero eso es imposible. He puesto en lo imposible como deshacer el mal que has hecho hablando de esa persona. Has soltado unas palabras que ya vuelan y que no puedes recoger, que no puedes desmentir. Es muy importante este tema. Hace tanto daño, divide tanto, nos rompe tanto, juzgarnos unos a otros, denigrarnos unos a otros, acusarnos unos a otros. ¿Ves un pecado en alguien con quien entre en relación? Díselo. Si lo amas, díselo amándolo. Una vez. Después dice el Señor que si no llames a otro testigo y si no, lo lleves a la comunidad. Y después, antes, durante y después, reza por Él. Pero no sabes qué hay en su corazón. No sabes que está viviendo. Solo Dios lo conoce. Esto es muy importante. Solo Dios lo conoce y es el único que tiene el poder para juzgar las conciencias. La Iglesia tiene un axioma en latín que dice de conciencia necoeclesia. Que significa que acerca de la conciencia ni siquiera la Iglesia tiene el poder de juzgar. La Iglesia podrá dar los principios, podrá enseñar lo que está bien y lo que está mal, podrá ayudar en la formación de la conciencia, podrá mostrar la verdad y enseñarla, pero no juzgar la conciencia de un hombre. Solo Dios tiene ese poder. Entonces, ante nuestra situación en medio del mundo, sabemos que hay trigo, que hay cizaña, que Dios no ha plantado la cizaña, que necesitamos diferenciar los actos de las personas, denunciar los actos, rezar y amar a las personas profundamente, profundamente. Segundo, otro campo dentro de este gran campo es el campo de la Iglesia, porque automáticamente nosotros podríamos decir eso y decir la buena semilla son los ciudadanos del reino y la cizaña son los partidarios del maligno. Entonces, la buena semilla somos todos los cristianos y la cizaña son todos los que no son cristianos. Automáticamente podríamos hacer esa división. Pero nos damos cuenta de una realidad y es que dentro del mismo campo de la Iglesia hay trigo y hay cizaña. Ya tenemos todos claro en la mente que nosotros somos trigo. Cizaña es el otro, ¿verdad? Cizaña es el otro. ¿Cómo diferenciar el trigo de la cizaña? Dice Jesús en el Evangelio por sus frutos los conoceréis porque el árbol malo no da frutos buenos y el árbol bueno no da frutos malos. Estate atento a los frutos por sus frutos los conoceréis. Ese sacerdote que sigue en redes sociales es trigo o cizaña. ¿Está sembrando la palabra de Dios o está sembrando confusión? Mira las consecuencias últimas de lo que predica. Esta forma de rezar o de no rezar esta forma de vivir o nedovivir este discurso más entre comillas progresista o más conservador en la fe esto que dice que ya no es pecado o que ya no hace falta esto es trigo o es cizaña esto que dicen que ha cambiado o que no ha cambiado o que cambiará o no cambiará no estoy poniendo ejemplos pero vosotros estáis pensando un montón por sus frutos los conoceréis estate atento pide al Señor el don de sabiduría hemos escuchado en la primera lectura fuera de ti no hay Dios no hay otro Dios que cuide todo a quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente pide al Señor el don de la sabiduría para saber distinguir para no dejarte engañar hay una cosa también que se enseña en la teología que es lo digo en latín también el sensus fidei fidelium el sentido de la fe de los fieles tú cuando oyes a un sacerdote predicar cuando oyes a una monja hablar en redes sociales o a un cristiano puede ser que te guste o no te guste pero hay algo dentro de ti que te hace reconocer lo que está en unión con lo que la iglesia enseña y lo que no hay un olfato el sentir de la fe de los fieles el sentir de la fe de los fieles que Dios da por su Espíritu Santo en la iglesia lo notas otra cosa es que después te quedes con eso o te quedes con lo que te parece más cómodo o más guay o más moderno o más ajustado a tu carácter o a tu forma de pensar o a lo que a ti te apetece eso es otra cosa pero en ti hay una conciencia hay un sentir de la fe que te hace darte cuenta de aquí hay algo que no acabo de entender aquí hay algo que no me acaba de cuadrar aquí hay algo que me huele a chamusquina o que me huele un poquito a azufre que no viene de Dios pues dentro de la iglesia también experimentamos este trigo y esta cizaña tampoco somos nosotros los encargados de separarlo y para reconocer una cosa u otra reconocerla por el fruto ¿sabéis por qué este hombre este sembrador les dice que se esperen hasta que den fruto hasta que maduren? porque el trigo y la cizaña cuando crecen son prácticamente iguales cuando empiezan a verdear son muy difíciles de distinguir solamente cuando llega el tiempo de la siega y empiezan a amarillear hay una diferencia y es que el trigo ha dado fruto la espiga está llena de grano y se dobla y la cizaña sigue queriendo crecer para arriba porque no da fruto y no se dobla el que da fruto es humilde porque la presencia de Dios está en él y la soberbia y los que quieren demostrar que tienen la verdad absoluta el saber el poder sigue intentando crecer para arriba y un último campo hemos hablado del mundo hemos hablado de la iglesia ¿sabéis cuál es el último campo? tu corazón si te conoces un poquito te has dado cuenta que dentro de tu corazón también hay trigo y también hay cizaña ha sido sembrada la palabra de Dios que escuchas que te dice que Dios te ama que es tu padre que los que tienes al lado son tus hermanos que has sido creado para ser amado y para amar que tu vida tiene sentido cuando estás sirviendo a los demás que merece la pena perdonar y pedir perdón que es importante y bueno tener paciencia y sufrir con paciencia los defectos de los demás que estás llamado a perdonar como Cristo te ha perdonado que te dice también que tus pecados han sido perdonados que Jesús ha dado su vida por ti que la vida tiene un sentido que te espera el cielo que te ayuda a distinguir el bien del mal que te da discernimiento para no confundirte con las verdades absolutas de este mundo de esta sociedad pero también se ha sembrado la cizaña hay un diálogo interior que te dice a algunos os dice o nos dice que no necesitas de Dios que tú solo puedes que eso es para débiles para niños para antiguos que tú puedes solo a otros nos dice que tú no vales nada que no puedes que nunca podrás vencer ese pecado que estás defraudando a Dios que es imposible que Dios te quiera que la has vuelto perdonad otra vez por la palabra a cagar que siempre te pasa lo mismo que no merece la pena que en el fondo rezas y Dios no te escucha que esto de ser cristiano es demasiado difícil que merece la pena acomodarse a las cosas de este mundo y ya está que para qué tanto ¿verdad? que para qué tanto será persistante y entramos en un diálogo interior y hay una lucha entre esta buena semilla que ha sembrado Dios que ha sembrado el Hijo del Hombre que quiere crecer y dar fruto dar vida a los demás que tu vida sea alimento para los demás y esta otra semilla que crece y que quiere inundar tu corazón y que te turba interiormente te roba la paz te roba la alegría te roba la fortaleza te roba la determinación te dice que no vas a poder ser santo o que eso de ser santo es una chorrada también tu corazón es este campo y tú quisieras poder arrancar la cizaña y dejar el trigo pero va y resulta que lo intentas a través de la confesión de los sacramentos etcétera etcétera pero siempre hay un susurro interior siempre hay un susurro interior siempre está el tentador mirad la cizaña también estará en nosotros hasta el día de la siega algunos dicen que hasta 15 minutos después de morirse hasta el último día de nuestra vida ¿por qué? porque es la oportunidad que tenemos para ser fieles a Dios para poder amar en cada situación que se nos abren dos caminos dos respuestas aparece nuestra libertad y entonces aparece nuestra capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás que tenemos al lado la tentación no es un fastidio la tentación es una oportunidad para poder amar para poder mantener nuestro sí a Dios y nuestro amor hacia Él cuentan de un ermitaño del desierto que fue uno más mayor le dijo se me ha aparecido Jesucristo y me ha dicho que le pidiera lo que quisiera y le dice ¿qué le has pedido? que me quite la tentación ¿qué has hecho? te vas a condenar vuelve a tu hermitorio a rezar vuelve a tu celda a rezar hasta que se te vuelva a aparecer y dile que te devuelva la tentación en el Padre nuestro si os fijáis no le decimos a Dios quítanos la tentación le decimos no nos dejes caer en la tentación esta tentación te recuerda que tú no eres Dios te recuerda que eres limitado te recuerda que eres una criatura que eres imperfecto que necesitas de Dios y de los demás que no estás solo en este mundo que no eres una puñetera isla que no es bueno que estés solo que el hombre y la mujer han sido creados para la comunión para el matrimonio para la familia para la comunidad cristiana para hacer un pueblo para caminar juntos hacia el cielo que importante es esto y nosotros pasándonos la vida queriendo ser independientes no nos basta con ser autónomos queremos ser independientes y no nos damos cuenta que nadie es independiente pues en esta tarde de domingo abramos nuestro corazón al Señor vamos a seguir esta Eucaristía reconociéndonos pobres Señor quítame los juicios que hay en mi corazón concédeme ser estos de los ciudadanos del reino que sigan sembrando tu palabra que sigan allá donde van transmitiendo tu presencia a través de las buenas obras hechas por amor con amor Señor haz que dentro de la iglesia pueda dar fruto que pueda ser fiel a las enseñanzas a la doctrina a todo lo que tú has revelado a lo que nos enseñas a través del magisterio en el catecismo Señor tú que conoces mi corazón que sabes esta lucha interior que hay siempre en mí haz que la cizaña y que las zarzas no ahoguen la semilla que tú has plantado y que pueda perseverar hasta el final de mi vida cogido de tu mano para que nunca jamás me separe de ti que así sea que así sea que así sea que así sea sea